Hay fecha para el juicio por el caso de violación en Beruti. En la mañana de este viernes, bueno, ocurrió lo que los familiares estaban esperando. Se abrevió otro caso y se pudo fijar la fecha del 30 y 31 de marzo como audiencia de juicio para el caso de Beruti. Una familiar de la víctima de abuso sexual de Beruti, por la cual se realizaron dos movilizaciones frente a tribunales este año, informó que finalmente se firmó la abreviatura de otra causa y se libró esa fecha para ese mes, 30 y 31 de marzo. Muy buenas noticias. Debe ser aproximadamente una hora que hablé con la secretaria de tribunales, Luz Debesier, y me acaba de confirmar la fecha del juicio que estábamos esperando. Fue como un rayito de luz el 27 de octubre, que bueno, todos sabemos que después se suspendió por la muerte de un familiar de Centeno, del juez Centeno, y bueno, ahora se firmó el abreviado, que es lo que nos comunicaron el miércoles, que podía pasar, y en la fecha de ese juicio que se firmó el abreviado, entró el de mi sobrina. A la espera, de todas maneras, de que finalmente se haga justicia. Obviamente, esperando de que sea este señor juzgado como corresponde. Es la última parte lo que nos queda, esperar y escuchar una sentencia que no sé si nos haga felices, pero bueno, que nos conforme.